¿Qué es la neutropenia febril? ¿Qué es la neutropenia febril? ¿Qué es la neutropenia febril? Es una complicación que es razonablemente común y puede ser potencialmente severa porque esas defensas en estos días no tienen manera de ser atacadas, contrarrestadas utilizando los sistemas del organismo del individuo porque precisamente mientras se recuperan las defensas, esa persona no tiene argumentos, no tiene granulocitos, no tiene las defensas. Este es un efecto muy común y si hay fiebre entre el día 7 y el día 15 se debe presumir que estamos por debajo de los niveles seguros y eso debe conllevar un examen inmediato de sangre que nos garantice o nos documente en qué punto están las defensas. Y si las defensas están bajitas probablemente vamos a requerir de hospitalización como ya lo mencionamos previamente. La neutropenia febril es la más común de las complicaciones. Es la combinación de defensas bajas con fiebre. Ocurre usualmente 7-15 días después de la administración y siempre que haya esta fiebre con defensas bajitas tenemos que presumir, así no sea verdad, que hay infección grave. Requiere cultivos antibióticos y muy frecuentemente hospitalización. Hay veces en que no hay necesidad de hospitalizar, pero digamos que para efectos prácticos uno siempre debe considerar que la hospitalización es una gran posibilidad. Si la temperatura es mayor de 38.3 grados en cualquier momento, 38 por más de una hora, hay que ir a urgencias para descartar la neutropenia febril. Eso es supremamente importante. Si tiene fiebre durante la quimioterapia, vaya a urgencias. Allá debe informar que está recibiendo tratamiento con quimioterapia y si tiene otros síntomas como tos, diarrea, síntomas urinarios, dolores de cabeza. Pero recuerden, no tienen que tener un síntoma para ir a la, con la sola fiebre es suficiente para pensar que debemos descartar que haya una infección. Se debe tomar un hemograma y se miran los recuentos de granulocitos. Yo no voy a entrar en detalles, pero hay niveles debajo de los cuales prácticamente se requiere siempre hospitalización. Y hay niveles por encima de los cuales hay veces en que uno puede, que se puede manejar ambulatoriamente, pero eso pertenece al ámbito de lo que decide el médico en un momento determinado. Entonces, si usted tiene fiebre durante la quimioterapia, vaya a urgencias. No espere la cita con su oncólogo, no es un momento como de esperar una cita. Y si llama a servicio de oncología, probablemente lo que le va a decir, si usted dice tengo fiebre y recibe quimioterapia hace ocho días, lo que le va a decir la persona en el otro lado del teléfono es vaya a urgencias porque se necesita hacer un examen de sangre y se necesita actuar de forma inmediata. Entonces, esperar a que le digan eso no es necesariamente lo más inteligente. Si usted tiene dudas con respecto a lo que acabamos de hablar, por favor pregúntele a las enfermeras del servicio y pregúntele a su médico tratante. Sea muy cuidadoso, no le pregunte a las personas del lado, no le pregunte a los otros pacientes que están recibiendo quimioterapia con usted. El personal de salud que no está entrenado en oncología realmente casi nunca sabe nada de oncología y sus recomendaciones casi siempre son erróneas o por lo menos es difícil establecer que sean correctas. Si usted es mi paciente, en particular paciente de Mauricio Lema, puede contactarme por el doctor Lema en esta página, doctorlema.sofosites.com y yo con mucho gusto le responderé. En el caso de que no sea paciente mío, pues no tengo manera de responsabilizarme con las respuestas. Como siempre, voy a hacer la declaración de que todo este concepto, que todo esto que estamos haciendo aquí, constituye mis recomendaciones para mis pacientes y esencialmente los pacientes que reciben tratamiento bajo mi cargo en la clínica Soma y en la clínica Oncología Estorga, yo diría que pueden ser válidos también para otros pacientes que reciben quimioterapia en las mismas instituciones, pero yo no puedo garantizar que su médico, si es otra persona en otra parte, va necesariamente a compartir mis conceptos, al menos no 100%. Entonces, por favor, siéntase libre de utilizar esta presentación como sienta más apropiado, pero si usted es paciente de otra persona, pregúntele y coteje lo que yo acabo de decir con lo que esa persona dice y su médico tratante es finalmente el que establece cómo es que se deben hacer las cosas. Se despide, Mauricio Lema, muchas gracias por su atención.